¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a otro miércoles de terror. Esta vez vamos a jugar otro juego indie de estos que ya hemos jugado anteriormente como Stairs, como The Last Night, me acuerdo muy bien. Este juego se llama La Colina, o Colina, ¿no? Es un juego de horror indie, así que vamos a darle en la... Como cada miércoles en Winnie Pooh acá presente, así que vamos a darle en iniciar. ¿Portugués o en inglés? ¿Entendemos más claro en portugués que en inglés? Vamos a darle en portugués. Dice Colina, ¿no era eso? Pensaba cuando subía con... Estamos yendo hacia una luz. Colina, un nombre común, un lugar común. Era eso que pensaba, en cuanto subía a aquel lugar con mis padres. Ok, no sabía lo que no... Até hoje, no entendi o motivo de mi avó morar lá sozinho. O lugar más perto, como un sinal de civilización, era una pequeña vila que existía en la base de la colina. Mesmo sabiendo de eso, cuando mis padres botaban la cabeza que querían visitarla, no había nada que se fizesse desistir. No es que yo no gustase de ella. Yo solo no gustaba del lugar. Era un tédio, no había nada para hacer. Ni mismo celular e internet funcionaban lá. Sem falar que aquel lugar, a veces, me daba un poco de miedo. Todo corría bien. Igual a todas las veces anteriores que íamos visitar. Es, corría bien hasta llegar. No había nada lá. Una escuridón total. Por suerte, mi padre siempre tenía una lanterna en el porta luvas. Caminamos para dentro de la casa. Y fue cuando todo sucedió. Ok, entendimos que este... ¡Corre! ¡Corre! Fue cuando sentí a alguien me empujando para dentro del armario. Era mi padre. Ok. Va a ser la linterna por... ¿La linterna? ¡Oh! ¡Linterna! Acá está. Pero la historia... ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡Puta! ¿Qué fue eso? Se nos cuenta que la historia decía... Que este muchacho ya había venido antes, creo, con su familia. Pero... Esta última vez... Que visitó este lugar... Pasó esto. Algo muy raro. Que justo vamos a averiguar. Y acaba de pasar algo por acá. Así que vamos a ver... ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Oli? ¡Oli! No hay nada acá. ¿Puede correr? No se puede correr. ¡Oh my God! Una nota. Estás apareciendo como me fregué en su catatía. ¿Qué pasa? Me cifre se me manda a usar a la pobre que me muere. Tío, me estás despertando chupando. Bueno, dice algo de que... Bueno, dice algo de que... Presione E. Ok, presione E. Para salir. Dice algo de que... No sé si... No sé si... ¿Qué? ¿Qué fue el sonido? No, por ahí no voy. Acá. No, 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 no. Ábrete. Hola. Ok, la música está muy tensa. Muy... What the fuck? Un cuadro de matrimonio recién casado. ¿Se pueden abrir los cajones? No. Podemos ver a través de la ventana, sí. ¡Hola! Estoy solo en la colina. A ver... Armario... ¿Qué? 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 Cuidado, ah? Cuidado. What the... What the fuck? ¡Besú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh, my God! Batería, 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 batería. ¡Batería! Ah, ahí está. Una nota. Dice... Ah, un momento no estaría allá. ¡Nesmí! Bueno, ya. Los que tengan tiempo, leanlo. Pero no puedo abrir los armarios, me hago cuenta. Y no puedo correr. ¿Por qué no se puede correr? Hay una sexy cama acá. Ya apareció un fantasmita hace un momento por ahí. Pero bueno, vámonos de aquí. Tenemos que irnos por acá. Al fondo. Todo tranquilo por ahora. Cuadritos. Cuadritos. Escucho gotas... De agua. Cuidado por ahí. Cuidado por ahí. Cuando jueguen esto... ¿Por acá hay algo? Hay una habitación. Hay una habitación. Oh, hay una sala. Qué genial. Yo vengo a esta sala. Y acabo de ver un fantasma hace un rato. Y... Oh, my God. Es una radio. Ja, ja, ja. No, no puedo usarla. No, no se puede usar la radio. ¿Por qué razón? No lo sé. Y no hay baterías. Necesito baterías. Oh, my God. Oh, no. Estamos en una colina. Esta casa es de una colina. Vamos por acá. Porque por acá no hemos ido. Hemos doblado hacia acá. Vamos a ver qué nos trae por esta parte. Ja, ja, ja. Ya sabe. Como siempre los miércoles... Ok. Hay una sala. Hay otra nota. ¡Oh! 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 ¡Oh, fuck! Nota. ¡Se quemó! Estás entreón y posando por la gargolizinha. Me perdí un cano. No entiendo nada porque estoy en portugués. No entiendo nada. Me dio miedo cuando se quemó esa cosa. ¿Quién prende fuego en una casa de madera? ¿Quién? ¿Quién? ¿Están locos? ¿Cómo van a prender fuego en una casa de... ¡Y se me acaba la batería! ¡No! Necesito encontrar batería lo antes posible. Se me acaba la batería. ¡Coño! ¡Quiero batería! Oh. ¡Deme batería! ¡No está! ¡Quiero batería! ¡Por favor! ¿Hay algo para comer? ¡Tengo hambresita! ¡Estoy con hambresita! ¡Uy! ¡Está hirviendo esto! ¡No está! Dice... ¡Oh, man! ¡Tengo realmente emotivo en aquel imaginario! ¡Supersedible! ¡No es posible! Bueno. No puedo seguir leyendo porque si sigo leyendo se me acaba la batería de la puta linterna y no me dan más batería. ¡No sé por qué! 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 ¡Batería! Baterías. Pilas. Como quieran. Acá hay más. Bueno, sigamos. En la casa de la colina, donde la gente habita, donde ha... Ah, tengo que buscar a mi papá y a mi mamá porque me... ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Es un baño! ¡Qué chévere! ¿Una casa de madera? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Water? Voy a hacer popó. ¿Me miren? No hay nada acá que me pueda llamar. No. Bueno, mejor me voy. ¿Ya qué? No, creo que... ¿Por qué no puedo correr? Este personaje no corre. Tiene un problema. No corre. ¿Por qué no corre? Creo que voy a ir por acá. ¿No fui por acá? Sí fui por acá, pero... Me desvié. Así que vamos a ver. Tranquilos. Tranquilos. No pasa nada. Estamos solos. No... No hay... No existe problemas. Que... Acá ya vine. No existe problemas que nos afecten en estos momentos. Vale. Por acá vine. Vamos a ir tranquilos. Ya conocemos la casa. Somos acá los vecinos y todo. No... No hay ningún problema. Porque la música está bien tensa. Pero... Eso no es... Ah, por acá no vine, creo. Ahí está. Por acá. Ahí por acá. Ajá. Ajá. Una salida. Otra puerta. ¡Oh, sangre! ¡Sangre! Oh. Una puerta. Una habitación. Tengo que ir hacia ahí. ¡Ah! Pilas. ¡Oh! Ok. Necesito una llave. Para... Entrar, supongo, ahí. Pero... ¡Sangre! Aguanta. ¿Qué se puede hacer acá? Ah. El teléfono... El cemento y la colada. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! A ver... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ey! ¡Aca! ¡Hola! ¿Hola? ¡Señor fantasmita! ¡Sólo quiero a mi papá y a mi mamá! No me hagan nada, ¿sí? No me hagan nada, señor fantasmita. Yo me voy. Yo me voy. Prometo no molestarlo. Yo me voy a otro lado. Necesito ir. ¡Ay, perdón! Tengo que ir. Sí, ahí señor fantasmita. ¡Ah! ¡El señor fantasmita! ¡Ah! Seguro no de fantasmas esto. ¿Dónde voy? La habitación. ¡Ah! La habitación. La habitación. La habitación. La habitación que está por allá. Voy a ir por allá. Tengo que ir por allá. Ok. No hay nadie atrás, ¿no? No. No hay nadie atrás. ¡Ja, ja! Ok. Acá. Acá. ¿Habrá algo? No puedo ni abrir una puta caja. Y... No. No, 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 no. Supuestamente... La sangre de ahí es allá. ¿Y por qué no puedo irme hacia el otro lado? No entiendo. No puedo irme hacia el otro lado. Que alguien me explique, por favor. Los motivos y las causas de por qué no puedo irme. Ok. Ya leí esto. Pero... Tengo que moverme... Hacia el otro lado. Ok. Vamos tranquilos. Se me acaba la... Se me acaba la pila. Puta madre. Se me acaba la pila. No, 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 no. No, no, no. Corre, por favor. Corre. No, no saltes. Corre. No puedes correr. No puedes correr, por favor. Se me acaba la pila. Dios, sin pila. Yo voy a morir. ¡Ah! Fantomas por todos lados. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y se cayó esta cosa? ¿Y esta? ¿Y esto de acá? Ok. ¿Hay un lugar que no haya ido? Creo que por acá no fui. O por acá no fui. ¿Esta puerta la abrí? Claro que la abrí. Claro que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Sangre del baño! Aquí no había sangre. Dice... ¡Ay! 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 O era apenas un andarilho. Esta mujer me acolheu. Prometiendo comida y un lugar para dormir hasta el día siguiente. Ok. A comida estaba óptima. Ok. Mas también había algún tipo de sonífero nela. Yo apagueí. Y cuando me dei por mí, ya estaba preso. ¿Me está hablando Gasparino? Me debatí y gritei. Pero nadie podía me oír. ¡Ay! Fue cuando ella comenzó. Usando aquellos instrumentos inició la tortura. Cuanto más yo gritaba de dolor, más ella continuaba. Ok. Ella sentía prazer en fazelo. Yo no fui el único. Muchos pasaron por la misma situación. Y ahora criamos fuerzas para nos vingarmos de todos. Pero este amuleto irá me proteger. No sea ingenuo. Este amuleto nunca protegeó a nadie. Él sirve apenas para los humanos entendermos lo que digo. ¿Cuál es el amuleto? Es tu fin. Mi fin? ¡No! ¡Chief, para correr! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me queréis atrapar! ¡Oh, Dios mío! ¡Me caí! ¡Me caí, me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me quedé sin batería! ¡Coño! ¡Me quedé sin batería! ¡Coño! ¡Ah! ¡No debo chocarlos! ¿Dónde están? ¡No me dan esto! Estoy corriendo. ¡Supuestamente estoy corriendo! ¡Mira! ¡Mira cómo corre el personaje esta porquería! ¡Ah! ¡La salida! ¡Calle! ¡Ah! ¡Lindas! ¡Lindos arbolitos! ¿A dónde voy? ¡Ah! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Cómo corro! ¡Con la mente! ¡Lo manejo con la mente! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Qué habrá pasado en esa casa que todo el mundo me quiere matar? ¡Eso! ¡Corre, muchacho! ¡Corre! ¡Llegas! ¡Dale! ¡No es el Lenderman, por si acaso! ¡Ay, no! ¡No te saqué! ¡No te saqué! ¡No! Menú principal. Bueno. Supuestamente ganado. ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Qué cae de miedo! Algunos. En unas partes bien creepy. Espero les haya gustado este juego indie. Si quieren jugarlo. Búsquenlo así. Colina horror. Colina game. Y nada. Espero les haya gustado un montón. Yo soy Bruno Dagby. Y nos vemos el próximo miércoles de terror. Y estoy seguro que les va a gustar el próximo miércoles de terror también. Cuídense mucho. Les mando un abrazo fuerte. ¡Chao!